Clásicos en la historia Septiembre 7, en 1936, llega al mundo Charles Harding Holly, mejor conocido como Buddy Holly, músico y compositor estadounidense considerado hoy en día como uno de los más destacados pioneros y creadores del rock and roll. Trece años más tarde, en 1949, nace en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, Gloria Gaynor, de nombre real Gloria Foles, cantante de música disco que en 1979 publicó su mayor éxito, el tema I Will Survive. Para 1951, ve la luz la vocalista de Deep Pretenders, Chrissy Heindy. Tres años adelante, en 1954, se estrena la película La Estrada, de Federico Fellini, con Anthony Quinn y Julieta Machina, esposa de Fellini, como actores principales. Décadas más tarde, en 1978, muere de sobredosis de pastillas Keith Moon, baterista del grupo de rock Daboo. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9 Conectando cada época. Gracias por ver el video.